Yo, que quiero tanto mi amor, que no sé cómo expresar mi alegría Me enamoré de mí, quedé atrapado en tu remolio Desde el momento en que te vi, no hago más que pensar en ti Tú dices que yo estoy equivocado Que mi amor es apasionado, que no te sientes segura, que la vida es muy dura Yo te pido que confieses en mí, por favor te lo pido Te demostraré en mi corazón, que no es amor de mí Yo me enamoré de ti, me siento tan feliz Tú estarás, tú siempre estarás conmigo Tú dices que yo estoy equivocado, que mi amor es apasionado Que no te sientes segura, que la vida es muy dura Yo te pido que confieses en mí, por favor te lo pido Te demostraré Te demostraré Que no es amor de mí, por favor te lo pido que no te sientes segura, que la vida es muy dura Tú dices que yo estoy equivocado, que mi amor es apasionado Te demostraré Que no es amor de mí, yo no Tú dices que yo estoy equivocado, que mi amor es apasionado Oh, my love, only my love Soy la que yo estoy equivocado Yo me enamoré de ti, y me siento muy feliz Tú dices que yo estoy equivocado, y no tuviste razón Tú dices que yo estoy equivocado, tú dices que yo estoy Lo que no puedo negar es que de ti me estoy enamorando Tú dices que yo estoy Equivocado Tú dices que yo estoy Si hay algo que es verdad, que no puedo jurar, es que me gustas Tú dices que yo estoy Equivocado Tú dices que yo estoy De solo oír tu voz Estoy perdido Loco Loco ¡Gracias!